Hola, hoy vamos a realizar un fantasma reutilizando estas botas que ya no tenemos en uso y estos que son de un material bien fuerte para darle soporte a las botas y también vamos a ocupar un mantel de estos redondos para fiesta un pantalón que ya también lo ocupamos yo encontré este fieltro pero tiene sticker, miren aquí está, aquí dice y lo vamos a ocupar para los ojos del fantasma también estos tubos que son para la playa, para la alberca estos vamos a utilizar para darle la forma del cuerpo y también vamos a utilizar de estas velas, perdón, lámparas para el patio y es lo que vamos a utilizar para que nos dé iluminación porque va a ser para la noche, para el patio y le vamos a poner abrazando a este gatito que tenemos de juguete y una rayita, es lo que vamos a utilizar lo primero que vamos, hay una liga, una liga porque este, yo estuve haciendo pruebas y cuando ponemos las botas con esto no tiene fuerza entonces lo que necesitamos es sujetarlo para poder sostenerlo bien, ya que tenemos las botas es simple, fácil, rapidito vamos a ponerle el pantalón, el pantalón que ustedes gusten también podemos utilizar de esas pijamitas de los niños que tienen de especial para Halloween también eso quedaría perfecto entonces vamos a reutilizar o a utilizar lo que tengamos en casa no es necesario comprar nada porque todo esto lo tenemos ya saben, ya pasó este, el verano y para el, este, ya no utilizamos estos entonces vamos a reutilizarlos en esta forma yo le voy a poner a las botas este cartón como yo les dije para darle cuerpo, para que se sostengan, este, tengan fuerza para sostener el miren, y yo les dije que cuando le ponemos este miren, se, se vence para un lado o para el otro entonces vamos a ponerle una liga para sujetar los dos tubos o las dos botas y simplemente le vamos a poner esto vamos a poner esta liga también sujetando el pantalón para que nos dé este fuerza y no se vea mal nuestro pantalón dejen, vamos a reponerlo o a vamos a ponerlo así y ya le ponemos nuestra liga ya que está este hasta arriba lo que vamos a poner es la liga aquí abajo para sostener los tubos y también sostener nuestro pantalón bien, ya que está así nuevamente abrimos esto y ponemos nuestro bien, y ahorita les voy a a poner la cámara un poco más arriba y vamos a abrir este y vamos a ponerlo y ya que lo pongamos, le ponemos los ojitos bien, vamos a poner el mantel redondo lo pueden, este el mantel que o sábana lo que ustedes gusten pero como va a estar en el patio a mi me gustó la idea de tener este mantel en la parte de afuera vamos a ponerlo así miren que bonito que bonito se ve y vamos a ponerme agarrando no se le ven los pies vamos a ponerle así y vamos a ponerle una forma de unas manitas vamos a bien, yo les quiero mostrar un poquito de como se mira nuestro fantasma quedó este muy no sé no me gustó como se ve la forma entonces lo que yo hice es inflar un globo y lo vamos a poner sobre este palito para que le dé altura a nuestro a nuestro fantasma y este tubo entonces lo vamos a ocupar para las manos vamos a acomodarlo bien ya le puse el globo en esa parte miren aquí vamos a quitarle esto aquí está el globo con el palito ya se queda un poquito grande pero es porque el mantel está muy alto entonces lo que le vamos a pegar va a ser este simulando los brazos pero uno va a quedar así más o menos para que le pongamos un guante y le pongamos el este abrazando el gatito más o menos así va a quedar así lo vamos a poner con el te y vamos a ver como nos queda nuestro fantasma así entonces este lo vamos a poner aquí aquí ha sujetado en el este palito bien aquí ya acomodamos con tape la forma de como queremos los brazos acuérdense que es porque el mantel quedó muy largo pero igual lo podemos recortar si no si no queremos hacer todo esto lo podemos recortar pero me gustó mucho miren la forma de los brazos y la cabeza que le vamos a poner ahora si le vamos a poner nuestro mantel y vemos como queda bien yo lo bajé a la silla porque la verdad que ni siquiera le alcanzaba yo a donde le iba a poner el mantel entonces le decidí bajarlo y le queda mucho mejor nuestro fantasma en el lado contrario le vamos a poner un guante uno de un guante que tengo y ahí si se miran ya los los zapatitos los las botas ahí más o menos es lo que yo quiero que quede y en esta parte le vamos a poner el gatito como si lo estuviera abrazando miren ahí así que quede el gatito vamos a ponerle las patitas del gatito así y ahí va a quedar nuestro gatito vamos a acomodarlo y en la otra parte le voy a poner un guante que yo tengo ahí está un guante nada más tengo uno entonces está bien porque nos queda y lo voy a poner en la parte contraria bien yo le voy a echar relleno al guante ya le eché en los dedos miren ya quedó super firme y le vamos a poner un poco aquí y le vamos a pegar con silicón a nuestro y ya que va a quedar así entonces vamos a ponerla la manita así más o menos para que diga hola así ok vamos a pegarlo con silicón bien aquí ya quedó su guante y le vamos a poner esa araña le vamos a poner silicón a la araña y ahora sí vamos a recortar los ojitos para pegarle estos también acá vamos a ponerle tej o silicón para que se quede bien miren qué bonito ya está quedando nuestro ya corté de nuestra hoja ya corté los ojos y simplemente se los vamos a poner tiene este pegamento entonces no necesitamos ponerle con nada vamos a esta es la cara vamos a ponerlo más o menos aquí uno y el segundo como este lado nada más que estén bajo el mismo aquí está ahorita lo voy a subir acá a la mesa pero ya está miren no se le cae la esta y este solamente lo acomode este si se va a caer si viene el viento o algo pero miren qué bonito ya nos quedó nuestro fantasma se los voy a mostrar completo para que vean cómo nos quedó y también le vamos a poner nuestra lámpara solar y en esta ocasión no sé si ponérsela aquí donde está el gatito o acá adentro para que alumbre y se vea todo fosforescente vamos a ponérsela adentro bien esta es la forma de cómo nos quedó nuestro fantasma yo a nuestro gatito yo le puse unas luces para que luciera pero se las podemos poner igual a todo nuestro fantasma y miren esta es la forma de cómo me quedó mi fantasma con un mantel redondo de plástico de esos que son para fiesta miren yo le estoy dando la vuelta para que vean qué hermosura de fantasma quedó nuestro fantasmita de una forma súper linda fácil de hacer y con pocos materiales esta es la forma de cómo me quedó mi fantasma miren aquí también le pusimos las luces las de para el patio no no se logra ver pero también le agregamos las luces en la parte de adentro para que quede nuestro fantasma con todas las cosas que nosotros le queremos poner espero les haya gustado la forma de cómo realizamos nuestro fantasma tan sencillo y original se animen a realizarlo y si tienen algo más que agregarle a su fantasma lo realicen le den like a mi video si les gustó lo compartan se suscriban a mi canal y nos vemos en el siguiente video gracias bye es nuestro fantasma para el patio bye bye ¡Gracias!